y así es de lo mejor lo estamos pasando hoy en este día con un aire demasiado fresco se arruina jose que tal como te la estás pasando que tengo hecha saliva la boca hecha saliva la boca y eso porque hay tan lo que es el mango con el amor en seco y de la diana y le estaba poniendo otro nombre la diana no pero es que ya le puso otro nombre y bueno por aquí también disfrutando está la amiga sandra también ahí está bien ocupaditas con una buena porción de mango le gustan los mangos así este mucho mucho y a la suegrita pues no le gustan así ya comió tan riquísimo va bueno ahí está pues que esté disfrutando lo que son pues sí los la suegra de ella para que siempre y usted ingrid esto ya comió manguete ahora estos hipótesis más atrevidos miren cómo los tienen los grandes mangos y darwin no estuviera se viera ahora si esto es entero no tiene bueno estuardo que por ramón hace como una aproximadamente unas 24 32 horas hubo un problemita y ya ya se arreglaron las cosas el nombre es que y ahí fuera de cámara como que miraba que holguita quería y que no quería pero al final no quiso mucho petazos a qué pasó sandrita se reconciliaron entonces que hay cabezo que hay cabezo va que si diana como te comportas con él como te portas con él no hay gente hay gente mentirosa que anda diciendo que a uno lo ven en la neverilla este salió peor que en la pizza buena pupucería qué pasó no pero saber qué tiempo desde el año pasado miren un tadito anda de eso poquito anda el mango es bien chiquito a ver que todos los primeros mangos que estoy probando de este año va que si y carmelo pues no va a comer mango carmelo algún año ha andado hoy va por ahí por ahí escuché que carmelo decía que quería sacar a bailar a la amiga sandra pero será que se le va a conceder a carmelo o no 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 le gusta bailar no le ha bailado alguna vez con su esposo a por favor le gusta bailar con él solo con él entonces ah bueno ah pues bien ya no ya no se puede hacer nada pero si le gusta que ver bailar a quien quisiera ver bailar usted a él a Olga a Eduardo entonces por favor díganme al DJ ahí que me pongo una cumbia una cumbia de esa que dice vamos a bailar un pinche cumbión bien para que para complacer ahí a la amiga sandra el cual que veas otras canciones ah cual me gusta verlas en tres en dos también no así las canciones pues va pues vamos a ver entonces pues a quien quiere que baile primero amiga sandra gracias diana con su esposo así que diana ustedes primero aquí va a haber aquí va a haber reconcilios entre parejas en algunas pues en algunas en las otras andan a lo último carmel sacan el aparato jajaja por eso digo no ellos sí pero como hay otras parejas que están disparejas verdad caro no pero dijo que si va a bailar con la cara no pero yo sé que si va caro carmelo no va a complacer a la cara ni siquiera con la mitad de una canción con la mitad con placa al hombre no se la deja todo al mexicano dije que vos dije que te la deja todo yo no voy a bailar porque que eres de enfermo y les daño ah nada aquí abajo jajaja aquí está este aquí está este si yo ya sé por qué pero de mi modo jajaja este dice que también está disponible jajaja 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 si por eso pero de mi modo jajaja para los caídos leña se hace bueno vamos a darle entonces pues cual va a ser la primera pareja pa van a sacar el aparato van a sacar el aparato ah bueno entonces mientras se hace mientras se hace presente aquí lo que es este el sonido la mizu bici jajaja eso es una disco que acabo de inventar disco móvil mizu bici no la chocobito no chocobito que así le dice también chocobito ah chocobito chocobito para la xochis si le extraño a la xochis algún día voy a ver xochis aca ya le puso otro no y como aquí se le pone de uno y se le pone de otro xochis por qué le dicen xochis don ramón es que como este el camarón que se duerme se convierte en xochis xochis se lo lleva a la corriente no 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 bien porque para quien le ha contado chistes a esta la perdimos y esta si no la encontramos ni va que no quien es el que tiene sueño quien es el que tiene sueño la mayoría creo que tiene sueño quien tiene sueño levan dice que después de la última clase de baile a quedado pero jajajaja y que por ahí le traen una cama una cama aah pues si la gente va bailando darwin caddy quien tiene que escoger su pareja ya quien va agarrar Yo que usted le hiciera la lucha Que tal se la convence Ajá Con mango le dijo que un solo Ajá Terminó que le dijera que ir a bailar Ella dice que no baila Y pues respetamos también No voy a ser que ha ido A ella no le hemos preguntado Ajá, es que ayer se va a encargar A mí se me olvidó el nombre de él Pero cómo Don Camilo, ¿a usted sí le gusta la bailadita? No ¿Tampoco? ¿Y no le gusta ver bailar? Bueno, mirá Y su esposa, usted no baila Ni una vez ha bailado Pero le gusta ver bailar Un poquito, ahí depende Ay, don Camilo Ahora concedale Ya vino ¿Cómo dice? Bueno, ahora sí Pues cada vez quiere agarrar su cosita Y es cuidarla Porque si no viene otra Y se la quita Así dijo el dicho ¿Qué pasó? Todo el terreno Niña, este ¿Quién va a ser la pareja que va a romper el hielo? Aquí va a ser el polvo porque no hay hielo Diana con José y Dine Dije que la música No, ellos son listos Y se va a cerrar con Uy, ya cuando oigo música Tienes enfermedades Me van Cari, ¿quién tiene que... No, pero el Mexi ya tiene la caro allí Que dijo que le iba a complacer Ahorita va a calentar Yo dije que José un beso Necesita la Diana ¿Qué? Para que... ¿Qué? ¡Beso! 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 ¿Beso! Ahí después me... Me dan algo por ayudar Y después me dan algo por ayudar ¡Beso! 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 ¡Way! ¡Beso! para este este baile desde los años 80 han estado practicando ellos vienen desde su casa y La cachimba dice Si porque iba a decirlo Fuego muy lato se oye La cachimba parece el estudo La cachimba dice La cachimba dice La cachimba dice La cachimba dice Holga usted prepare Que ya viene la suya El cuarto es que ha pasado 3 noches Ensayando Ayúls lo estoy suponiendo No te toca con mi compañero no, ahorita no es y Gracias por ver el video. 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 Saludos y bendiciones para todos. Nos vemos.